¡Suscríbete al canal! 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 Estamos aquí en un costado de Sears, la acaban de inaugurar esta semana, vino el hijo de Carlos Slim, Patricia Slim, mi primo, su primo, todo por lo blanco, todo por lo negro, y por el pelo, y bueno, nos quedamos con un boleto, de dos, y luego vamos a venir al cine, no se pierdan los próximos videos, tal vez nos van a volver a encontrar en la calle Bismarck, haciendo y regalando más boletos, ¿no? Claro que sí, pero después no, porque este ya es de momento. Sale, entonces, no se pueden perder el próximo video, gracias. Gracias, gracias. Me mordiste, güey, me mordió el perro, me mordió, y güey, si vas a hacer las cosas bien, si no, vete aquí, ¿eh? No, es cierto, tú eres muy bonito, otra vez, otra vez, espérame, Nandito, pasó, tía. Eh, ¿quieres que daba mandado? Es que dejó a tu mamá y como que se perdió el estilo. Carandoso. Sí, como no, en este video les traemos al mago, cuéntanos, mago, ¿cómo se llamó? No, tengo nombre, no tengo nombre, yo soy el mago sin nombre, aquí no puedes ir, nombre, porque si no me llega la quebradora de allá. Ahora te puedes ir, mi apellido, yo me he pedido, Gatemaco, vengo de por allá. Oye, ¿te vas a ir amando? No, hombre. Alejandro, aquí está, son 40 pesos. Bueno, estamos grabando, estamos grabando, por favor, Rosilla, ropa, señora. Entonces, como te decía, Blanco, hombre, ¿vamos a grabar o qué? Vamos a hacer magia, magia negra, magia blanca, magia como le gusta. Lo que trae en la cama. ¡Cállate! ¡No es una toalla, no es una toalla! ¡Ya me preguntaste! ¡No es una toalla, Blanco! Te está mirando el truco, aquí está el truco, aquí no se puede mirar el truco. No es una toalla, es un turba. A ver, háganos el truco. Vamos a ver, pues, vamos a ver, vamos a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿Casparín? ¿dónde está Asparín? Lo siento, lo siento, lo siento aquí. ¿De qué estás hablando tú? El truco. No, es otro truco. Pero vamos a ver, ¿dónde estás? Aquí estás, hombre. Es un perro, es un perro. No vas a sacrificarlo. Este perro, lo saqué por magia blanca, magia negra. Blanco. Es que como que nos estás interrumpiendo aquí. Muchas gracias, el mago. Y ahora es hoy. ¡Muy bien, mulleres! Esto ha sido todo, amigos, de Watcher Alive. Claro que sí. Y regalamos uno de los pases por un volado. Bismarck no le tomó el video cuando lo di, pero de que lo di, lo di. Lo dimos, no, letra, que sí lo dimos. Nosotros somos gente. Era de él, por eso lo dimos. Si hubiera sido el mío, no lo damos. Pero nos divertimos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? ¿Verdad? La próxima vez les vamos a regalar boletos, pero van a ser preguntas más sencillas. Y cortesías, cortesías que por ahí de algunos de nuestros patrocinadores. Así es. ¿Qué tenemos para ustedes, querido público de Mochis Online? Pásenle nuestra fanpage, Mochis Online TV con el blanco y el negro. Y ahí van a encontrar secciones muy divertidas. Ustedes son el protagonista de nuestros videos. Ustedes pueden comentar qué podemos hacer, qué ideas nuevas pueden hacer. Así es, si se les ocurre algo nuevo, algo diferente, dudas, comentarios, trastornos, todo, cualquier casilla. A nosotros saludos gente y recuerden que en Mochis Online estamos en línea. Hola, oh cielo, pariente. Hola, don Gato, estamos en línea, don Gato. ¿Qué vamos haciendo antes de 7? Ah, tío, por favor. No, si está editando. No, usted. Ya hable todo y que a ver si tenemos una guardia. ¡Andre, pues! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!